Buenas tardes, que tal a todos, nuevamente es acá, llegando a Epco, el día nos acompaña por suerte, con sol, las chicas vienen media tranquilonas, vamos a empezar a meter la adrenalina ahora, por suerte tampoco, hay mucha gente, como en todos los parques, entonces lo tenemos medio libre, como para ir haciéndolo, todos los juegos, hoy vamos a ir a Suarín, vamos a sobrevolar todo lo que es California, el estado de Florida, después vamos a hacer Cartes Track, bueno, de todo, y esta noche tenemos la fiesta de 15 con los personajes de Disney, así que nos quedamos hasta la 1 de la mañana, acá somos los últimos que nos vamos del parque, gracias por acompañarnos, espero que disfruten como nosotros, chau chau. No, todavía no sé qué, estoy esperando a juntar un poco al grupo, vamos. Ahí te suba el video. Bueno. 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 Sí, ya puedo abrir la bolserie. Sí. Bueno, ahora vamos a convidarle con Coca-Cola a todas las chicas de diferentes sabores Y bien no hace mucho calor ni nada, pero así nos hidratamos un poco y seguimos con los juegos y actividades Chau chau, nos vemos Lucy Cortamambo Hola Cono ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! Saludá para tu mamá que no te ve nunca, según vos. Saludá para tu mamá que no te ve nunca, según vos. Saludá para tu mamá que no te ve nunca, según vos. Saludá para tu mamá que no te ve nunca, según vos. Saludá para tu mamá que no te ve nunca, según vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Disney con ambos! ¡Gracias!